Señora Presidenta, nos siguen matando y nos siguen matando por nuestra condición de mujeres. Es terrible, pero es la realidad cotidiana. Fue el asesinato y descuartizamiento de Mariana Rivero en Montevideo hace pocos días. Y unos días antes había sido el femicidio de Katherine Tatiana Martínez en Maldonado. Y la lista hacia atrás completa 20 en lo que va del año. Y se habían registrado en las últimas dos décadas, a agosto de 2023, según el registro de femicidio Uruguay, 615 femicidios. O sea, un promedio de una mujer asesinada por su condición de género cada 12 días. No puede entonces al presente negarse que este es un grave problema que tiene nuestro país. Y si lo reconocemos como problema, como lo reconoció nuestro expresidente Tabaré Vázquez declarando el estado de emergencia nacional en materia de violencia basada en género en diciembre de 2019, hay que actuar en consecuencia. No sentimos que desde el Estado se esté atendiendo esta emergencia con la fuerza que requiere. Nuestro país avanzó mucho a nivel legislativo al aprobar la ley 19.580, la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Entendemos que ahora, además de acciones concretas muy necesarias, como aumento de tobilleras, aumento de juzgados de violencia de género, etc., debe hacerse mucho más también en prevención para que justamente estos hechos no vuelvan a conmovernos. Y debe atenderse este serio problema mirando hacia las dos partes involucradas. Hacia las mujeres, trabajar mejor la prevención con más presencia y visibilidad de equipos de apoyo para contener y guiarlas en los procesos de denuncia, y también a los hombres para generar nuevas masculinidades. Gracias. Gracias.